Buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien y les comparto, miren aquí andamos amaneció lloviendo pero ni el agua nos para, miren aquí andamos chequeando el jardín y que creen, miren, ya comienzan a abrirse mis florecitas, miren ya están abriendo sus pétalos porque miren como están y miren y guardia está y ayer pusimos esas florecitas y venimos a ver porque ya lo pusimos en la noche, si no estaban quebradas, pero no, miren, permanecen bien y aquí andamos chequeando, miren, porque está lloviendo hoy, va a llover hoy y ahí van las macetas que pusimos poco a poco y van agarrando fuerza, miren y pues era todo lo que quería compartir, amigas y amigos, cuídense mucho, que tengan un lindo día y nos vemos a ver con los